Es el director de HCBC en el país y que ha colaborado en Chihuahua con muchos de los refinanciamientos que ya ven que nos dejaron el gobierno anterior con muy altos las tasas y bueno han estado participando y bueno, vamos a platicar sobre el entorno y la situación económica, a ver qué más podemos hacer juntos. ¿Con Ernesto Cordero qué va a haber? ¿Perdón? ¿Con Ernesto Cordero qué va a haber? Es lo mismo. ¿Un mensaje para el próximo domingo los chihuahuenses que salgan a votar? Bueno, decirle a los chihuahuenses que recordemos cómo nos ha costado levantar las instituciones en nuestro país, cómo nos ha costado primero generar, luego conservar y fortalecer nuestros derechos como ciudadanos y que bueno, pues este domingo estaremos entre una decisión muy importante que tenemos que salir todos a emitir nuestro sufrag. Gracias. Y que yo estoy segura porque la sociedad chihuahuense es tremendamente inteligente, es guerrera, es trabajadora y sabe, sabe lo que le conviene, sabe lo que es mejor para ellos y para su familia y yo tengo confianza de que los chihuahuenses vamos a decidir bien. Gracias. Gracias. Gracias.